Ritter que comenzó la fiesta Se puede poner de pie por favor Acompáñame a dar este patutino Venga, venga Pegadito, pegadito porque esta gente se va a despertar Tú verás Ábreme la puerta, ábreme Para que puedas ver la trulla que te traje aquí No te asustes, no venimos a comer Venimos a traer alegría para celebrar Para que cantes, para que rías Para que encienda la luz de tu alma, para que vivas Para que cantes, para que rías Para que encienda la luz de tu alma, para que vivas No te pido que me des pasteles No te pido que me des un trago No te pido que me des lechón Mucho menos que me des el rabo Yo he venido para que cantemos Para echar afuera los temores Yo he venido para que adoremos A Jesús, Señor de los señores Argentina, aleluya, si fue Eso es Amén Ábreme la puerta, ábreme Para que puedas ver la trulla que te traje aquí No te asustes, no venimos a comer Venimos a traer alegría para celebrar Para que cantes, para que rías Para que encienda la luz de tu alma, para que vivas Para que cantes, para que rías Para que encienda la luz de tu alma, para que vivas No te pido que me des pasteles No te pido que me des un trago No te pido que me des lechón Mucho menos que me des el trago Yo he venido para que cantemos Para echar afuera los temores Yo he venido para que adoremos A Jesús, Señor de los señores Porque es bueno Y porque para siempre es su misericordia Porque nada se compara con Él Él es el mejor amigo Aleluya Oye Yo estoy viendo algo allí Me parece Que van a prender la luz Prendieron la luz Parece que vamos a entrar Y esto va pa' largo Y aquí es que vamos a gozar Vistete Ya comenzó la fiesta Si prendieron las luces Que me prendan el fogón Huele a caldo de gallina Vistete Ya comenzó la fiesta Así se goza en mi tierra Así se goza en Puerto Rico ¡Eso!